Con ella, mira cómo mueve su rabito la osa. A ver, es que es chiquitita, es que guapa. Ay, que se parece a la mandala, una que hubo aquí. Es idéntica. Osa, mandala osa. A ver. La rabilla de ella es más asustada. Ay, qué bien. Vamos a darle unas chuchas, a ver si le gusta. No, Guido, tú luego. Toma. Ah, no. Mira, Guido. Acerca la, Alicia. Claro, ya la Masha ha aprendido a comer chuchas. Hombre, y osa también. No, no, no. No quiere. Están a asustadas todavía las pobres. Mira, al Cody se le va a caer el rabo. Entonces sí se la come la mami y ella la come. Qué bonita. Ay, qué bonita es. Ay, qué bonita es. Qué bonita. Ay, qué bonitas son las dos. Ah, mira, esta viene buscando chuches, niña. Sí, 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 le ha gustado. Ay, qué guapa, por favor. Anda, ¿eh? Ya no tiene tanto miedo. O sea, la semana que viene ya la podemos soltar. Seguro. Toma. Mami. Ay, qué rico. Mira la mami cómo come. Toma. Qué bonita. ¿No? Toma. Gracias.